Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón? Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Amor como el nuestro Pero no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches A veces te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Solo está mi almohada. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía, porque es pura fantasía, no es tu amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía, porque es pura fantasía, no es tu amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro, que llevaría a su hijo, como las aves, a las estrellas, como renuncia a ser flor, lo que es hierba, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía, no es tu amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía, no es tu amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía, no es tu amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, Mira si estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda, mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo, vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo, vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre, Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía, mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo, vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría, vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, perezo, perezo, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, perezo, perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, perezo, 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 a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si y me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, tú me olvidas. Que difícil es hablarte y tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me voy por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. en mi sacar de nuevo nuestras vidas, tiempo para poder me buscar suerte, tiempo para ser pero準備ado, supper de nuevo a las edificaciones que Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste? Pelearme con la vida Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste? Pelearme con la vida Pelearme con la vida Vivir esta mentira Ya que ya ni sé quién soy Ya que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Mi fin Te deseo Para ser tú la que manda Aunque tú digas que no Si pretendes darme celos Para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo Que eres más fuerte que yo Tu ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos Y volverme medio loco Para ver si así me sacas Una gota más de amor Si pretendes darme celos Para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo Y sentirte superior Tu ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tu ganas Tu ganas Amor no me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño Agradecer a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño 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 Ya lo pasado, pasado No me hagas más daño Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño Si ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo lo he olvidado Y a todo el pasado Yo le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor El amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado Vivo enamorado Qué feliz Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy Yo le dije Yo le dije a ti 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 Jamás te he visto tan bella Yo le dije a ti Yo le dije a ti Tendré que aprender a estar Sin muchas cosas Sin tus besos Sin tu risa Sin tu olor Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo Como potro desbocado Calopando Tantas noches de amor Adiós Adiós Princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas Lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí Jamás me gustaste tanto, te lo juro Qué gran triunfo hay en tus ojos, se te ve Qué lástima no poder felicitarte ¿Qué dirías? Y de blanco hay que ver Seguro que cuando llegue el gran momento Cuando te hagan la pregunta y digas sí Será como si jamás me hubieras visto Maya mía, esto es ver para vivir Adiós, adiós princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí Adiós, adiós princesa Espero que no tengas que acordarte Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós Amor, amor y amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.